Tu Para mi Y Con los ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí O eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Búscate un camino En otra parte Mientras busco El tiempo que perdí Y hoy estoy Mejor sin ti Voy De nuevo Recordando lo que soy Sabiendo Lo que más vi Lo que doy Termino que despacio Para ti Y Y El tiempo es solo suyo Y comprendí Las cosas no suceden Porque si No era la persona Que pensé Que creí Lo que perdí Lo que perdí Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quieren ganas De sentir Llegamos Cuando estoy a punto De olvidarte Busca Busca tu camino En otra parte Mientras busco El tiempo que perdí Y Hoy estoy mejor Sin ti Y Hoy estoy mejor Sin ti Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Busca Busca tu camino En otra parte Mientras busco El tiempo que perdí Y Hoy estoy mejor Sin ti Hoy estoy mejor Sin ti Hoy estoy mejor Sin ti Sin ti